Domingo 19, 7 de la tarde, la ropa de verdad sale nuevamente a la cancha, Chile vs. Estonia. Las estrellas de la selección de Claudio Borgi enfrentan al equipo europeo en un espectacular duelo internacional. En directo desde el Estadio Monumental, alienta al equipo de todos en su último partido en Chile rumbo a la Copa América. Chile vs. Estonia, domingo 19, 7 de la tarde. La roja de verdad está en Chile.